Primero que todo, me quería presentar para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Salvador Bertenbreiter, yo trabajo en el departamento de AirFiber y les voy al día de hoy a presentar lo que es la tecnología LTU. Primero que todo, es importante saber qué es AirFiber. AirFiber es la familia que se diseñó inicialmente para enlaces punto a punto exteriores de altísima capacidad, en las cuales era el primer equipo de Ubiquity en el cual no se utilizaba en el CPU para hacer la transferencia de información, sino que se utilizaba una FPGA. Probablemente ya la gran mayoría ha escuchado de los AirFiber, para enlaces punto a punto muchos ya lo han utilizado, pero el gran problema que tenía AirFiber era que no era posible con la arquitectura de FPGA hacerlos económicos para que fuese viable una solución de enlaces punto a multipunto. Entonces, mediante un trabajo que llevamos alrededor de cinco años, logramos hoy en día ya tener el primer producto de esta familia que reemplaza la FPGA por una ASIC. Básicamente lo que nos permite hacer esto es que el costo de producción de cada equipo sea mucho más bajo y nos permite básicamente que podamos tener equipamiento que va a estar al nivel de precios de equipamiento de CPE que van a ser competitivos. Otra de las principales ventajas de esta nueva arquitectura de ASIC es que nos permite elevar aún más el número de paquetes por segundo desde el ya conocido millón de paquetes por segundo de los equipos AirFiber tradicionales a los dos millones de paquetes por segundo que soporta la familia LTEU. Y una de las cosas probablemente más interesantes de LTEU es que además del modo punto a punto, que ya es muy conocido, también soporta el modo punto a multipunto. Entraré en más detalles en las siguientes diapositivas. Una de las cosas que nos ofrece justamente este nuevo sistema es poder llegar a anchos de banda reales sobre un gigabit por segundo. De hecho, en los equipos AirFiber LTEU, con la máxima modulación en anchos de canal de 100 MHz, podemos llegar hasta 1.2 GB por segundo. Obviamente, este es un ancho de canal que es recomendable para enlaces punto a punto. Y para enlaces punto-multipunto, anchos de canales de hasta 10 Hz, es posible de utilizar. Y esto nos permite lograr sobre 500 MHz por segundo. Cuando liberemos la siguiente versión de firmware que va a soportar 4.096 WAMS, vamos a llevar este número a 600 MHz por segundo utilizando una única antena de punto de acceso. Ahora también ustedes pueden ubicar múltiples equipos en la misma torre, reutilizar las frecuencias para así poder llevar ese número a un número mucho mayor. Otra de las cosas interesantes que les voy a nombrar en la siguiente diapositiva es que gracias a que AirFiber modo punto-multipunto opera en OFDMA, es posible lograr velocidades realmente altas, inclusive cuando tengas equipos con niveles de señal bajos, dado que no la van a afectar tanto a la red en general. Eso nos permite básicamente poder ofrecer velocidades de hasta 200 MHz por segundo a clientes en redes punto-multipunto. Bueno, antes de ir al tema en detalle de punto-multipunto per se, les quiero comentar un poquito del tema de los paquetes por segundo, porque esto les va a ayudar también a poder entender por qué AirFiber LTU es tan diferente a las soluciones como AirMax AC o las soluciones de otros fabricantes que se basan en chips Wi-Fi. Y básicamente una de las cosas más importantes acá es entender que los paquetes por segundo sí importan. ¿Y por qué son importantes los paquetes por segundo? Porque justamente en la ecuación de la velocidad hay dos componentes. Uno son los megabits por segundo que vamos a obtener y otro que depende de este, del anterior, o en realidad del anterior, depende de esto, pero solo en ciertos casos, son los PPS. ¿Y por qué es interesante ver esto? Porque cuando hacemos, por ejemplo, una prueba típica de speed test, vamos a ver que casi cualquier radio obtiene buen rendimiento. ¿Por qué es esto? Es justamente porque las pruebas de speed test utilizan paquetes grandes, paquetes de 1500 bytes. Por lo tanto, para mover, por ejemplo, 100 megabits por segundo de tráfico, necesitamos solamente un par de paquetes, no muchos. Por lo tanto, cualquier equipo, aunque tenga una CPU de bajo rendimiento, va a poder procesarlos. Sin embargo, cuando tenemos tráfico real de usuarios, cuando tenemos paquetes de ISNMP, DNS, SNMP, paquetes de teléfono IP, entre otros, estos paquetes del tráfico real de usuarios, son paquetes muy pequeños, de 64 bytes. Por lo tanto, para poder mover los mismos 100 megas de tráfico, vamos a utilizar decenas de miles de paquetes, o incluso cientos de miles de paquetes. Y es acá importante saber que no todos los radios se comportan iguales. Y eso es una cosa que mucha gente me pregunta. Por ejemplo, cuando tienen equipos Air Max AC, o cuando tienen equipos de otros fabricantes, me dicen, ¿por qué si en el speed test logro, por ejemplo, 500 megas, el usuario o el tráfico real que veo en el día a día, nunca pase de los 100 o 200 megas? Por lo tanto, debería quedar todavía enlaces disponibles. Sin embargo, los usuarios sí se quejan. Se quejan que el enlace no les anda bien, se quejan que tienen problemas. ¿A qué se debe esto? Y acá, creo que lo mejor para poder entender esto es ver los números. Los números no mienten, y veamos realmente cuántos paquetes por segundo pueden procesar de diferentes tipos de tecnologías. Y acá podemos entender por qué en algunos casos hay tecnologías en los cuales no andan bien, y solamente andan bien en los speed test, pero en el tráfico real se siente lenta la navegación. Acá podemos ver, por ejemplo, que en este gráfico vemos que los radios 802.11n mueven alrededor de 25.000 paquetes por segundo. Los equipos Air Max AC, o 802.11ac, mueven alrededor de 50.000 paquetes por segundo. Los equipos Air Fiber tradicionales aumentaban en 20 veces la capacidad de Air Max AC, y lo llevaban a un millón de paquetes por segundo. Y con Air Fiber LTU, logramos dos millones de paquetes por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que sacaba el cuello de botella. Gracias a que tenemos 4.000% más poder de procesamiento, no va a importar qué tipo de tráfico esté pasando por la red. No importa si son solamente paquetes de speed test, o si son paquetes reales de usuario. Vamos a obtener siempre la máxima velocidad. Y acá podemos justamente ver un poquito de esto. En los equipos basados en 802.11, vemos que la capacidad que en realidad el sistema nos indica, no coincide casi nunca con la capacidad real. De hecho, en la mayoría de los casos, la capacidad real es menos de la mitad que la capacidad indicada en estos sistemas, basados en Air Max o en otros fabricantes. En el caso de Air Fiber, en cambio, esto sí coincide con un 99% de precisión, dado que los equipos Air Fiber testean en tiempo real la capacidad del enlace. Y otra cosa interesante es que cuando el tráfico de la puerta Ethernet va a pasar a la puerta inalámbrica, a diferencia de lo que, por ejemplo, podría ser un equipo Wi-Fi, en el cual el tráfico debe pasar por la CPU, lo que básicamente produce un cuello de botella, en el caso de los equipos Air Fiber LTU, este tráfico pasa a través de una ASIC. Por lo tanto, el tráfico de usuario nunca pasa por la CPU, y eso nos permite tener latencia extremadamente baja, y nos permite también que nunca tengamos una saturación del enlace al nivel de paquetes por segundo. Y otra de las cosas importantes de lo que es la familia LTU en comparación con lo que son las tecnologías de Wi-Fi tradicional, son la eficiencia espectral. Y acá podemos ver que, mira, mucha gente me pregunta, ¿pero por qué esto es importante, Salvador? Y la respuesta es que simplemente, hoy en día ya no hay más espectro disponible. Hoy en día se hace cada vez más difícil poder encontrar un espacio disponible para transmitir. Y la demanda de ancho de banda sube día a día. Por lo tanto, la única forma de poder hacer esto, si no tenemos más espectro disponible para aumentar el ancho de canal, o para aumentar más enlaces, es uno, reutilizar las frecuencias mediante sincronización GPS, y dos, igual de importante, aumentar la eficiencia espectral. ¿Qué quiere decir esto? Aumentar la cantidad de megabits que podemos pasar por cada megahertz de espectro. Y esto se mide en bits por hertz, o megabits por megahertz de espectro. Entonces, veamos cómo diferentes equipos se comparan entre sí. No tengo acá la gráfica, lo lamento, pero, por ejemplo, en el caso de equipos basados en 802.11, esta gráfica está alrededor de 5 a 7 megabits por cada megahertz, y en los equipos AirFiber esto puede ser sobre 20 megabits por cada megahertz. De hecho, por ejemplo, veamos en enlaces reales, lo que tenemos acá, un ejemplo. Acá tenemos un enlace de 20 megahertz de ancho de canal, y vemos que el rendimiento total real es de 300 megas por segundo. Ustedes saben que con un equipo AirMax AC, tendrían alrededor de 120, 130 megabits por segundo agregados. Acá tenemos 300 megabits por segundo agregado, es decir, más de un 100% de mayor rendimiento. También veamos cómo la familia LTU incorpora nuevas funcionalidades, como una mitigación superior frente a interferencia. Eso nos permite que incluso en entornos con mucha interferencia, podamos tener grandes velocidades. Acá tenemos un caso extremo, estamos utilizando un ancho de canal de 100 megahertz, y estamos viendo que la interferencia es bastante alta en este caso, y podemos ver que aún así, frente a interferencia alta, podemos modular a la máxima tasa, y lograr velocidades sumamente altas, incluso en entornos de ruido medio o ruido considerable. Otra de las cosas que nos habían pedido mucho la familia AirFiber, era tener AirView en tiempo real, dado que actualmente para poder correr AirView en los equipos AirFiber, es necesario que el enlace se caiga, dado que los equipos tienen solamente un radio para recibir. En el caso de los equipos LTU, ahora tenemos AirView en tiempo real. Es una funcionalidad muy solicitada, que está ya disponible en todos los equipos LTU, con lo cual ustedes pueden ver en tiempo real, y el sistema de hecho puede ver en tiempo real, y luego va a poder hacer también modificaciones automáticas, para siempre garantizar el mayor rendimiento. Y ahora veamos un poco el portfolio de productos. Hoy en día no hay muchos productos todavía disponibles, dado que esta familia fue recién lanzada, sin embargo esperamos tener múltiples productos a lo largo de este año, que iremos anunciando, pero el primero que ya está disponible el día de hoy, es el AirFiber 5X HD. Este es un equipo que opera en la banda de 5 gigahertz, que es una banda libre, y puede ofrecer un rendimiento de hasta 1.2 gigabits por segundo de tráfico agregado en modo punto-punto. Este equipo va a soportar modo punto-multipunto en una próxima versión de firmware, y la velocidad máxima en modo punto-multipunto va a ser de 500 a 600 megas por segundo. Este equipo además tiene una funcionalidad que mucha gente nos había pedido, que era poder operar fuera de los rangos tradicionales, de 5.1 a 5.9, y en el caso de este equipo soporta desde el rango 4.8 gigahertz al 6.2 gigahertz, lo que nos da justamente la posibilidad que en el caso de que tengamos una licencia, podamos también utilizar este equipo para enlaces con licencia. Es un equipo que es conectorizado, por lo tanto ustedes pueden reutilizar sus antenas RocketDish, o sus antenas AirFiber tradicionales, y cuando el modo punto-multipunto esté disponible, también van a poder utilizar sus antenas AirMax AC, o las antenas AirMax Titanium, para que puedan hacer enlaces punto-multipunto. Otra de las cosas interesantes que tiene este equipo es que tiene dos puertos de red, al igual que el AirFiber 5X, pero el puerto que es el puerto de config, que antiguamente solamente servía para entrar a la configuración del equipo, hoy en día tiene doble funcionalidad. Uno permite alimentar al equipo por POE, también, o sea, puedes tener dos fuentes de alimentación para tener mayor redundancia, y lo otro, en caso que por algún motivo llegase a fallar la puerta de data, la puerta de config puede ser reconfigurada para poder también utilizarse como puerta de transferencia de información. Otra de las cosas que tiene este equipo tiene un acelerómetro que permite mejorar la alineación y también poder detectar movimiento, lo cual nos permite poder ver si alguien movió el enlace, o si fue un viento el enlace se desalineó, nos va a poder mandar información y también nos va a poder ayudar en la alineación para que sea más precisa por el tema de la elevación y también la nivelación del radio. Y finalmente, otra de las cosas que mucha gente nos había pedido era que querían poder configurar el radio a través de su smartphone, dado que cuando están en terreno es un poco complejo andar con una computadora y este equipo ya soporta Bluetooth, con el cual ustedes pueden entrar a la aplicación de UNMS y mediante su celular pueden ustedes configurar este equipo de manera remota, de manera, perdón, presencial. Otra de las cosas que mucha gente nos había pedido en los equipos AirFiber 5X HD era que tuviese IP67. Hoy en día, este equipo ya está certificado IP67, por lo tanto, es resistente frente a agua, polvo e insectos, lo cual lo hace justamente interesante en lugares tropicales o lugares con mucho polvo. El otro equipo de esta familia que va a ser pronto anunciado es el AFLTU. Este es un equipo que es, de hecho, el equipo para punto, 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 multipunto, que está pensado para utilizar las antenas Prism AP, que son más conocidas como las antenas Corneta o tipo Horn. Estas antenas van a ser compatibles con este radio y también vamos a lanzar unas antenas especiales, direccionales, que son antenas de 26 decibeles, perdón, 26 DBI, que van a estar disponibles pronto también para poder utilizar este equipo también en modo cliente a largas distancias. Este equipo es capaz de dar 500 megabits por segundo en modo punto-multipunto y en el modo punto-punto también puede dar hasta 1.2 gigas por segundo. También tiene un rango extendido de operación y es compatible, como les había comentado, con las antenas sectoriales Prism AP y también con las nuevas antenas AirFiber que vamos a lanzar dentro de los próximos meses. Otra de las cosas interesantes de lo que es LTU, esta nueva arquitectura punto-multipunto, es que el modo punto-multipunto hoy en día con AirFiber LTU va a permitir conectar hasta 250 CPS por cada punto de acceso. Obviamente, si ustedes quieren mover anchos de banda muy grandes o quieren ofrecer televisión, se les aconseja que sea obviamente una cantidad más baja, pero la arquitectura permite hasta 250 CPS por cada punto de acceso. y además tiene GPS mejorado para que ustedes puedan reutilizar aún mejor, de mejor manera, las frecuencias y pueden así justamente reutilizar más espectro y poder instalar más enlaces en una misma torre. Y otra de las cosas más esperadas y que es lo que me da mucho agrado poder comentarles el día de hoy, es que el modo punto-multipunto de AirFiber soporta OFDMA. Para aquellos que no conocen qué es OFDMA, es básicamente la tecnología más importante detrás de lo que es LTE. Básicamente, esta tecnología en los equipos LTU nos permite tener las ventajas de LTE para el ambiente WESP. ¿Y cuál es la principal ventaja de esto? Es que es un beneficio real de rendimiento. No como en el caso de Mumaimo donde solamente en ciertos casos muy, muy contados podemos sacarle alguna ventaja. En el caso de OFDMA podemos obtener ventajas en cualquier tipo de enlace las ventajas van desde una latencia mucho más baja y una calidad de experiencia muy superior a justamente lograr una velocidad o un rendimiento total mucho más grande y rendimiento que no va a bajar a medida que aumentamos más clientes. Como ustedes saben en las arquitecturas basadas en 802.11 N o AC a medida que metemos más clientes la capacidad total de la estación base va a ir bajando. En el caso del equipo los equipos LTE gracias a OFDMA esto no sucede y justamente la capacidad se mantiene a medida que vayamos aumentando más enlaces o más clientes digámoslo así. ¿Y cómo funciona OFDMA? Para entender cómo funciona primero veamos cómo funciona OFDM que es la forma tradicional. En OFDM básicamente la división se hace a nivel de tiempo es decir si tenemos por ejemplo cuatro usuarios en un momento determinado del tiempo vamos a asignarle todas las subportadoras a un cliente luego en el siguiente momento digámoslo un par de milisegundos después la asignamos al siguiente usuario y así con cada usuario. ¿Qué sucede? Cuando por algún motivo el usuario en particular no tiene que transmitir mucha información dado que no va a mandar todos los subcarriers hay una pérdida muy grande de tiempo aire. Por lo tanto hay una muy baja eficiencia espectral. Con OFDMA justamente lo que hacemos es no solamente llevar la división a nivel de tiempo sino también llevar la división a nivel de frecuencia a subcarriers. Con esto podemos por ejemplo en un momento determinado del tiempo no solo comunicarnos con un cliente sino que el punto de acceso puede comunicarse con varios clientes al mismo tiempo como pueden ver en este ejemplo lo que permite básicamente reducir el tiempo muerto o el tiempo de pérdida de aire al mínimo y nos permite también poder atender de mejor manera aplicaciones que son sensibles frente a tiempo como por ejemplo televisión o aplicaciones como telefonía IP. Otra de las cosas interesantes que tiene justamente OFDMA que no lo mencioné es que al utilizar subcarriers más pequeños cuando por ejemplo un usuario este digo un ejemplo típico que puede ser por ejemplo utilizar un ancho de canal de 50 MHz uno diría no estás loco Salvador ¿cómo utilizar un ancho de canal de 50 MHz para un usuario? eso es una locura para un punto multipunto eso no es recomendable de hecho ustedes nunca lo han recomendado exactamente eso no es recomendable en OFDMA sin embargo en OFDMA recuerden que el cliente en particular solamente va a recibir cierto número de subcarriers por lo tanto si por ejemplo el usuario está solamente utilizando 10 MHz el nivel de ruido base va a ser el de 10 MHz no el de 50 MHz al igual que la interferencia que va a recibir no va a ser la interferencia de los 50 MHz sino que solamente la interferencia de los 10 MHz lo que nos permite básicamente poder utilizar anchos de canal bastante grandes sin que los usuarios vayan a verse perjudicados por esto acá vamos a ver que incluso en anchos de canal bastante grandes podemos lograr tasas de modulación altas gracias a OFDMA entonces veamos cuáles son las principales características de esta familia de AirFiber 1 es que bueno opera en modos punto punto y también modo punto multipunto el rendimiento real es sobre un gigabit por segundo de tráfico agregado y también vemos que nos ofrece múltiples opciones de ancho de canal y además OFDMA que sin duda es una de las tecnologías más importantes y más revolucionarias de hecho yo me atrevería a decir que los WISP van a conocer esto como el tiempo antes de OFDMA y después de OFDMA no sé si aquellos usuarios que han utilizado celulares han vivido la experiencia de cambiar de una red 3G a una red 4G una de las principales diferencias es la latencia y también la experiencia de navegación y eso justamente gracias a OFDMA otra de las cosas interesantes los equipos soportan hoy en día modulación de 1024 QAMS en toda la banda de operación y en un próximo firmware van a soportar 4096 QAMS también en toda la banda de operación esto va a ser liberado en una próxima versión dado que aún está en esa etapa experimental además estos equipos tienen un sistema de filtrado y mitigación de interferencia mucho más sofisticado que los equipos AirFiber 5X y mucho más sofisticado también que los equipos AirMax AC lo que nos permite que en entornos de interferencia se comporten mucho mejor y además justamente como toda la familia AirFiber tienen un nivel de EVM muy bueno lo que nos permite utilizar bastante potencia sin que se vean degradadas las tasas de modulación por eso es posible lograr tasas de modulación de 1024 QAMS o inclusive 4096 QAMS y justamente todo lo anterior nos permite que podamos reutilizar frecuencias de una manera que antes no era posible eso nos permite básicamente poder aumentar aún más la eficiencia espectral y también nos permite instalar decenas y decenas de radio en una misma torre con lo cual podemos ofrecer grandes velocidades de hecho ustedes si consideran que estos equipos pueden dar 500 megabits por segundo agregados por cada punto de acceso en modo punto multipunto si por ejemplo en una torre tenemos 12 antenas van a ver que con esto vamos a poder tener 6 gigas de tráfico disponible para servir clientes otra de las cosas interesantes del ETU es que al utilizar un sistema propietario no es vulnerable a todos los problemas de wifi por ejemplo ataques de autentificación no son posibles también el tráfico está encriptado ahora con AS256 y también nos ofrece una seguridad mucho mayor frente a ataques de denegación de servicio dado que el equipo puede mover 2 millones de paquetes por segundo versus los 50 mil paquetes por segundo que pueden mover equipos basados en 802.11 AC y sin duda una de las cosas que más gente estaba esperando es que por fin gracias a la tecnología del ETU es posible ofrecer triple play a través del aire podemos ofrecer internet de alta velocidad televisión y telefonía para que ustedes puedan justamente competir contra las soluciones de cable o fibra sin ningún problema veamos algunos casos de éxitos estos tengo solamente uno o dos creo que es el caso de Virginia y tenemos un enlace de 10 kilómetros acá podemos ver que con un ancho de canal de 30 MHz estamos logrando 355 Mbps por segundo de tráfico real les debo pendiente los otros casos de éxitos porque no los he podido actualizar todavía pero en una próxima versión les traeré más también sobre el caso punto multipunto que sin duda es lo más interesante me gustaría saber si tienen alguna pregunta para que podamos revisar Diego no sé si me ayudas leyendo las preguntas para que las podamos ir respondiendo sí, sí hay unas cuantas preguntas bueno como siempre os voy a intentar agrupar aquellas preguntas que sean más o menos parecidas ¿qué distancia máxima debemos tener para obtener el máximo de modulación posible? también un poquito en números ¿qué SNR podríamos esperar o qué señal? excelente pregunta bueno la distancia máxima como siempre depende de las antenas que utilicemos para los casos de punto a punto si utilizan por ejemplo antenas de 34 dbis van a poder lograr enlaces de 50 kilómetros o más con modulaciones extremadamente altas sin problema inclusive si tienen antenas más grandes de 36 o 37 dbis de ganancia pueden lograr enlaces de 100 kilómetros sin problema a las modulaciones más altas para enlaces punto multipunto también todo va a depender de qué tipo de antena utilicemos si por ejemplo utilizamos las antenas LT perdón las antenas tipo Horn las Prism AP que son las antenas para el Air Fiber LTU para el radio que viene que no es conectorizado sino que es con guía ondas se recomienda para enlaces de hasta 2 kilómetros para lograr un mayor rendimiento hasta 3 kilómetros es posible con rendimiento también bastante alto ahora para enlaces más largos para enlaces de 10 kilómetros o alrededor de eso se aconseja utilizar el equipo Air Fiber 5X HD como punto de acceso cuando salga el firmware punto multipunto y utilizar en los clientes RocketDish o utilizar la antena de 500 milímetros que va a ser de 26 dB cuando también esté disponible eso nos va a permitir distancias de hasta 10 kilómetros con tasas de modulación altas ahora sobre el SNR con alrededor de 32 dB podemos perdón 32 dB vamos a poder lograr las tasas de modulación más altas muy bien hay algún tipo de estudio en número de cómo decrece la distancia del punto a punto en comparación al multipunto supongo un poco que también en función de la apertura de la antena y bueno justamente todo depende de la antena no es que el modo punto multipunto va a ofrecer mayor rendimiento de hecho la única digamos limitación que puede haber es que en el modo punto a punto podemos lograr anchos de canal de hasta 100 MHz lo que nos permite es justamente 1.2 o sobre 1 GB por lo menos con el firmware actual de tráfico agregado en cambio con el modo punto multipunto estamos limitados a 50 MHz de ancho de canal esa podría ser la única limitante real porque ya básicamente los otros vienen por el lado de las antenas entonces dependiendo de la antena que le hacemos si es una antena más direccional o menos direccional va a depender pero esto es lo mismo para punto a punto o punto a multipunto muy bien ¿qué diferencia habría entre las antenas de Rocket o pensadas más para la Rocket y las más pensadas para la familia de Airfiber a la hora de comparar si puedo elegir una a otra o reutilizar o me merece la pena invertir? es una excelente pregunta de hecho justamente es una de las grandes diferencias con la tecnología anterior de Airfiber si recuerdan todo lo que es Airfiber anteriormente se utilizaba en dual slant es decir más o menos 45 grados a diferencia de lo que era por ejemplo Airmax que utilizaba la polaridad vertical horizontal en el caso de los enlaces punto a punto seguimos recomendando utilizar polarización dual slant sin embargo para los enlaces punto multipunto utilizamos polaridad vertical horizontal obviamente si ustedes quieren pueden cambiarla pero por defecto la polaridad que se utiliza va a ser polaridad vertical horizontal ¿por qué? para que justamente puedan reutilizar sus mismas antenas van a poder reutilizar sus antenas en las estaciones bases y también si tuviesen por ejemplo clientes con antenas como Rocketdish van a también poder reutilizarlas sin ningún problema el rendimiento no se debería haber afectado para nada de hecho básicamente la diferencia está a nivel de radio que el radio va a poder rendir mucho más obviamente siempre se aconseja también tener algún tipo de blindaje si es que es posible para que así la interferencia de ecoubicación sea más baja pero justamente si habilitan la sincronización GPS esto es cada vez menos importante muy bien a la hora del punto multipunto afectaría mucho al tráfico general tener los diferentes CPS a diferentes distancias por ejemplo tener uno a 5 y otro a 20 kilómetros es una buena pregunta sin duda afecta algo ahora la diferencia de rendimiento no es tan grande obviamente lo importante es que todos tengan un buen nivel de señal sin embargo incluso con niveles de señal malos en algunos clientes se afecta menos que por ejemplo en el caso de Hermax ¿por qué? porque justamente como podemos en el caso de clientes malos utilizar OFDMA eso nos va a impactar mucho menos en la capacidad total del punto de acceso por lo tanto aunque tengamos clientes con más nivel de señal la afectación de esos clientes al rendimiento total de la celda va a ser mucho menor que en el caso de por ejemplo Hermax AC Muy bien hay varias preguntas sobre este tema voy a intentar incluirlas todas preguntan muchos sobre en el punto multipunto sobre el AP el CPE ¿qué equipos podemos usar? ¿podemos reciclar equipos antiguos? ¿va a salir algún equipo nuevo futuro más pensado para funcionar como AP? Más o menos todas las preguntas van por esa línea Perfecto te comento un poquitito Bueno lamentablemente no es posible reutilizar equipos anteriores en cuanto a radios por lo menos en cuanto a antenas si obviamente es posible pero en cuanto a radios no es posible debido que este equipo ocupa una arquitectura totalmente diferente a la tecnología anterior en el caso por ejemplo de Hermax M a Hermax 5C ambos utilizaban chips wifi por lo tanto era posible tener retrocompatibilidad en el caso de esta plataforma está pensada para hacer Greenfield por lo tanto está pensada para que sea instalada solo con equipos LTU ¿por qué? porque por limitantes de hardware de los equipos basados en wifi no es posible que sean compatibles con LTU tratamos de hacerlo pero no es posible en el caso de los equipos AirFiber normales tampoco es posible y tampoco es conveniente porque justamente estos equipos LTU van a ser mucho más económicos de hecho un poco de precios alrededor el AirFiber 5X HD tiene más o menos el mismo precio que el AirFiber 5X y en el caso del AirFiber LTU el precio final aún no ha sido anunciado pero les puedo adelantar que va a ser inferior a los 200 dólares por equipo entonces el equipo AirFiber LTU puede ser utilizado en modo punto punto y punto multipunto y también puede ser utilizado como punto de acceso como estación cliente ahora sobre futuros equipos si pensamos lanzar futuros equipos de hecho estos dos equipos son los equipos iniciales de esta familia y esperamos también que a final de año o principios del próximo ya tengamos también un equipo de bajo costo el cual esperamos que también pueda estar alrededor de los 100 dólares o menos pero aún no hay novedades sobre eso por ahora el equipo que va a estar disponible es el AirFiber LTU que como les comentaba va a tener un precio inferior a los 200 dólares el precio de venta muy bien me preguntan también si este tipo de tecnología saldrá en otras frecuencias como 2.4 o 24 buena pregunta inicialmente vamos a hacerlo solamente en 5 que como pueden ver soportar desde 4.8 a 6.2 sin embargo si hay demanda del mercado por supuesto que vamos a evaluar también a utilizar otras frecuencias como 2.4 2.5 2.7 2.8 y también frecuencias como 3.5 que es una de las frecuencias más pedidas por la gente así que sin duda estamos viendo 24 por ahora no ha sido analizado sin embargo si hubiese una demanda grande del mercado sin duda podemos también evaluarlo muy bien voy a cambiar un poco de área me voy a pasar otra vez al hardware ¿soporta doble WAN para tráfico fuera de banda y administración? sí soporta también doble no sé si doble WAN es la palabra pero sí soporta para utilizar in-band management o out-band management o sea también pueden utilizar por ejemplo en el caso de los equipos 5X HD pueden utilizar solamente un puerto para que solamente pueda acceder a la configuración la administración del equipo y el otro solamente para data en el caso del AirFiber LTU eso no es posible dado que solamente tiene un puerto de red muy bien ¿se pueden multiplexar estos equipos? es una muy buena pregunta el firmware actual no lo permite sin embargo esperamos lanzar a mediados de años un firmware que sí permite utilizar multiplexación con lo cual van a poder utilizar los accesorios NXN sin ningún problema pero la versión inicial del firmware no soporta por ahora esta funcionalidad muy bueno ahora que hablas del firmware tengo una pregunta que bueno la estaba guardando para luego parece que en el firmware actual hay opciones que están capadas ¿cuándo podemos esperar un firmware con el 100% de las prestaciones de AirFiber en el AirFiber 5X HD? buena pregunta esperamos que dentro de los próximos meses probablemente dos o tres meses ya la gran mayoría de las funcionalidades que aparecen capadas todavía ya deberían estar disponibles muy bien ¿se espera sacar este equipo con conectores SFP? es una buena pregunta de hecho es una de las preguntas que más me hicieron ¿por qué este equipo no trae conector SFP? y estoy totalmente de acuerdo con ustedes sin duda es importante también tener la opción de conectores SFP el motivo por el cual lanzamos este equipo sin conectores SFP era que para poder lanzarlo rápido al mercado podemos reutilizar el case del AirFiber 5X si tuviésemos tenido que implementar un módulo SFP que si bien la tecnología lo soporta pero implementar un cage para el SFP hubiese retrasado mucho más el lanzamiento y lo que más nos interesaba era poder lanzar la tecnología lo antes posible al mercado para que también se pueda testear para poder encontrar cualquier tipo de problema y que justamente podamos resolverlo lo antes posible y obviamente van a venir futuras versiones con puertos SFP sin embargo esta primera versión no venía con puertos SFP justamente porque la principal preocupación era poder lanzarlo lo antes posible al mercado Muy bien sobre reutilización de frecuencias hay varias preguntas primero la sincronización GPS funciona solo en AirFiber o también con AC y si podrías explicar cómo esta nueva tecnología volver a explicar que ya lo has comentado antes cómo esta nueva tecnología mejora la reutilización de frecuencias Claro por supuesto bueno básicamente tienen múltiples opciones para poder elegir con qué pueden sincronizar de hecho el equipo tiene bastantes opciones para poder elegir el TX-Duty Cycle y también para elegir el largo del frame por lo tanto pueden también reutilizar o sincronizar también con equipos AirMax AC en ciertas configuraciones obviamente ciertas configuraciones de TX-Duty Cycle y también ciertas configuraciones de time frame del largo del frame entonces justamente si es compatible con la sincronización de otros equipos AirFiber y también con la sincronización de AirMax y también de otros fabricantes si ustedes lo quisieran en la misma torre y básicamente la principal ventaja que nos ofrece cuando utilizamos la sincronización entre equipos AirFiber es que es mucho más precisa digamos que el tiempo del intervalo de guarda va a ser más bajo lo que nos permite justamente poder sacar mucho mayor rendimiento y también otra de las cosas es que gracias a que tenemos ahora la posibilidad de utilizar antenas tipo horn tipo corneta estas antenas como ustedes saben los lóbulos secundarios y digamos que hacia atrás no tiene casi son casi totalmente sordas o ciegas digamos hacia atrás y también hacia los lados lo que nos permite justamente que haya mucha menor interferencia eso nos permite poder utilizar más antenas con la misma frecuencia en la misma torre muy bien en AirView hay un par de preguntas primero ¿en qué rangos trabaja? y se ampliará este rango desde 4.8 a 6.2 gigas y ¿dónde está la otra? ¿qué versión de firmware hace falta para que funcione el AirView? ok buena pregunta la versión actual si bien no me equivoco a menos que se me pasase actualmente no muestra 4.8 ni 6.2 pero si vamos a implementarlo de hecho está dentro de las solicitudes ya realizadas justamente porque sabemos que hay gente que utiliza estas frecuencias dado que tienen enlaces licenciados y si es importante que aparezca así que va a venir no tengo una fecha exacta pero sin duda ya está solicitado para que venga dentro de las próximas versiones ahora ¿sobre qué versión es importante para tener AirView? básicamente desde la versión 1.1 debería ya venir AirView habilitado también hay un tema que es el firmware actual encontramos que tenía con el firmware actual me refiero al 1.1 0 tenía unos pequeños problemas de jitter así que la nueva versión que va a salir esta semana ya soluciona esos problemas de jitter que habíamos escuchado en algunos casos le agradecemos a los usuarios que lo reportaron dado que podemos encontrar una falla y ahora el equipo ya en la nueva versión de firmware soluciona este problema de jitter porque la latencia había estado un poco más alta en algunos casos en particular pero ya está solucionado así que la nueva versión lo incluye y no tiene mayor problema con esto muy bien me preguntan bueno has contestado antes que no se podían utilizar los AirFiber anteriores para el punto multipunto pero ¿puedo conectar un AirFiber de estos nuevos con uno viejo a costa de perder las prestaciones del nuevo? no lamentablemente no hay retrocompatibilidad debido a que también el protocolo es distinto los equipos AirFiber utilizan un cierto protocolo los equipos AirFiber y el ETU utilizan un protocolo diferente para el modo punto a punto muy bien ¿podemos configurar estos equipos a través del UNMS? sí de hecho en la nueva versión se utiliza el firmware 1.11 en estos equipos y utilizan la última versión de UNMS sí van a poder configurarlos aún tiene pocas opciones pero sin duda en la próxima versión de UNMS ya van a venir muchas más opciones para que puedan justamente configurar y también monitorear los equipos AirFiber y el ETU sin ningún problema de hecho la arquitectura fue pensada desde el día cero para ser integrada con UNMS ese es el motivo por el cual incluso ustedes pueden adoptar y alinear los equipos desde la interfaz desde el celular de UNMS muy bien ¿se puede alimentar este equipo con un switch AF-AT convencional? no no directamente al menos sí pueden utilizar el accesorio que tenemos que es el Gigabit 802.3 802.3 AF tenemos ese adaptador que básicamente permite que ustedes con un equipo con un switch tradicional 802.3 AF o AT puedan justamente alimentar el equipo pero no lo pueden hacer directamente se requiere el accesorio aunque este equipo soporta alimentación mediante 24 o 48 volts no soporta el modo POE activo es por eso que este adaptador es requerido pues si ustedes por ejemplo tienen un equipo que entrega 48 volts de manera pasiva pueden hacerlo directamente sin ningún tipo de adaptador muy bien otra de las cosas interesantes que se me olvidaba mencionar ahora que me hablaste del tema del POE es que este equipo también tiene un menor consumo energético por lo tanto de hecho el consumo se reduce en alrededor de 5 watts en comparación con el Air Fiber 5X eso nos permite que justamente en lugares como torres remotas donde se alimentan por energía solar este equipo nos permite justamente poder extender la vida también de las baterías sí bueno justo te iba a preguntar ahora si podías dar unas medias de consumo sí alrededor de todo depende del estado en el cual está el equipo cuando inicio obviamente consuma un poco más realmente depende de la potencia que esté transmitiendo pero en modo de operación normal alrededor de 8 o 9 watts debería ser lo usual muy bien volvemos al punto multipunto que parece que es lo que más preguntas trae más o menos el número de clientes que podemos conectar en punto multipunto bueno el número máximo de clientes que la plataforma soporta son 250 clientes que es un número bastante alto ahora obviamente todo va a depender de cuánto encho de banda queremos darle si por ejemplo queremos darle 100 megabits por segundo a cada usuario lo más probable es que no le vamos a meter más de 50 o 60 clientes por cada punto de acceso muy bien ¿cómo se configuraría o qué diferencias habría en la configuración para ponerlo en modo AP o en modo CPE o en modo punto a punto? excelente es muy sencillo de hecho básicamente cuando ustedes seleccionan el modo inalámbrico aparecen cuatro opciones va a aparecer la opción de Master que es básicamente el AP del punto a punto aparece en modo Slave que es el modo digamos Station del punto a punto tal cual como en los equipos AirFiber tradicionales y además aparecen dos modos nuevos que es el modo AP que es justamente para el punto multipunto y aparece el modo CPE que es el cliente del punto multipunto y lo único que tienen que hacer además de eso es poner el nombre de la red poner la frecuencia que van a utilizar de hecho actualmente tienen que especificar la frecuencia manualmente pero en la próxima versión de firmware también esperamos que ustedes puedan seleccionar un rango de frecuencias y el equipo puede automáticamente seleccionar diferentes frecuencias en base a la interferencia que vaya detectando es una especie de AirSelect pero con esteroides que esperamos que esté disponible dentro de los próximos meses probablemente no muy pronto pero dentro de los próximos meses ya va a estar esa opción que sea básicamente autoselección de frecuencia basándose en la interferencia que el equipo puede detectar en tiempo real Muy bien respecto al OFDMA ¿cómo de granulares? ¿10 MHz más o menos? El número de portadores exactos no lo recuerdo pero sé que son sobre 60 o sea es bastante granular digamos que debería ser menos de 1 MHz por cada soportadora tengo que confirmar el número exacto sé que son creo que son un par de KHz pero tendré que confirmar exactamente cuántos son Muy bien bueno esta pregunta más o menos ya había pasado el tema pero bueno la vuelvo a hacer hay fabricantes que tienen equipos en 60 GB ¿tiene Ubiquiti intención de sacar alguna Fiber en esta frecuencia? es una muy buena pregunta de hecho mucha gente la hace por ahora la respuesta es no porque por ahora estamos enfocados primero en que esta plataforma LTU en el modo punto multipunto sea lo más estable posible porque básicamente como es una plataforma nueva obviamente tenemos a todos los desarrolladores 100% enfocados en dos objetivos máximo rendimiento y máxima estabilidad una vez que ya estemos seguros que va a estar todo perfecto en todos los casos posibles porque obviamente nosotros testeamos muchos escenarios pero en el mundo real aparecen nuevos escenarios que no siempre podemos testear en el laboratorio por lo tanto una vez que tengamos certeza de que esto está perfecto vamos a justamente considerar otras frecuencias 60 GHz sin duda es una frecuencia que hemos estado hablando bastante han habido también bastantes preguntas si es útil o no porque para los enlaces rurales obviamente no es no es una frecuencia muy recomendable sin embargo para entornos urbanos sí probablemente hay mucha gente interesada en utilizar 60 o 24 GHz así que sin duda lo tenemos dentro de la lista de cosas a evaluar pero no les puedo dar todavía una respuesta precisa de cuándo va a ser el time frame para poder lanzar equipos en estas bandas Muy bien ¿cómo hay de inmunes a la interferencia? bien sea de clima bien sea por que el espectro está saturado ¿tiene alguna herramienta o alguna manera de evitar que la conexión se corte o volver a levantar la conexión si esto pasa? bueno tienen varias opciones obviamente hay filtros mucho mejores los filtros básicamente permiten que la interferencia de los canales adyacentes sea mucho menor dentro del mismo canal por temas de físico obviamente es difícil poder filtrar dentro del mismo canal porque también estaría filtrando señal pero lo que es lo que es justamente interferencia adyacente se reduce muchísimo mucho mejor que los equipos AirFiber 5X y otra de las cosas también que tiene interesante es que si sería como una cierta especie de filtrado a nivel dentro del canal es que con OFDMA como podemos utilizar anchos de canales justamente más pequeños para ciertos clientes dado que llegan solamente ciertas soportadoras y las otras soportadoras que no utilice no las va a tener que procesar nos permite justamente que funcionen en teoría con niveles de señal mucho más bajos de hecho si por ejemplo tenemos un nivel de señal de menos 80 menos 80 dBm el equipo todavía va a poder funcionar de manera estable sin ningún problema con enlaces robustos obviamente la tasa de modulación va a ser más baja pero el tema de la latencia y la pérdida de paquetes se reduce muchísimo en comparación con las tecnologías actuales Muy bien ¿qué herramientas me ofrece IRMAS para conectarme en remoto en caso de que se me caiga un enlace o haya un imprevisto en un punto fuera de mi de mi alcance o fuera de que no esté cerca de mis instalaciones Disculpe no entendí muy bien la pregunta ¿a qué se refiere exactamente? Doy por hecho ¿cómo puedes conectar en remoto? Se me ocurre el UNMS o ver si puedes hacer algún tipo de conexión VLAN o algo parecido si acepta algún tipo de de protocolo o acción para trabajar en remoto con el AirFiber además de ir a la antena a trabajar con él Ah bueno obviamente pueden entrar al equipo de hecho el equipo los equipos punto multipunto soportan dos modos de operación uno es el modo bridge que es el modo actual y ya estamos trabajando en el modo router para que la misma antena pueda hacer el ruteo del equipo en caso que lo requieran y obviamente todo va a poder monitorearse a través de UNMS van a poder ver niveles de señal van a poder ver tasas de modulación y hacer cambios en el equipo directamente por ejemplo si quieren cambiar el canal de un punto de acceso van a poder cambiar todos los clientes también a través del mismo UNMS o sea la idea es que lo pueden gestionar todo a través de UNMS esa es la plataforma en la cual todos los cambios son gestionados ahora en el caso que tuviesen que hacer una visita al cliente físicamente bueno obviamente una es entrar a través del LAN pero también como el equipo tiene bluetooth también podemos simplemente estar afuera de la casa del cliente obviamente el equipo solamente va a tener bluetooth durante los primeros 10 minutos uno puede configurar esto pero por temas de seguridad dentro de los primeros 10 minutos que el equipo se inicia el bluetooth va a quedar activo uno también puede cambiar esto tiempo para que sea mayor pero por temas de seguridad está pensado para eso cosa que básicamente podamos también sin necesidad tener que subirnos al techo poder hacer cambios en el equipo muy bien la modulación podemos forzar una modulación máxima o una modulación mínima no sé si tiene mucho sentido pero es algo con lo que podemos trabajar o siempre es el propio el que decide cuál es el mejor modo de trabajo si de hecho hay dos opciones ustedes pueden forzarla manualmente sin duda yo no recomiendo utilizar una modulación forzada porque en caso de cualquier imprevisto en el radio no va a ser capaz de autoajustarse para asegurar que nunca haya un pérdida de paquete pero también está la opción de limitar cuál va a ser la modulación máxima ustedes pueden por ejemplo decir no sé yo quiero solamente que module a máximo 256 quamps y ustedes van a poder especificarlo y también pueden elegir que dentro de esos 256 también tenga auto cambio para las modulaciones más bajas justamente en caso que algo suceda muy bien me preguntan justo a raíz de esto del bluetooth que comentabas antes ¿qué rango más o menos podría tener bluetooth para ver si haría falta subirse una antena o se puede hacer desde la base de la torre? Alrededor de 20 metros Vale muy bien a ver bueno ya las últimas preguntas que me están llegando ¿puedo utilizar la misma frecuencia en una misma torre de GPS? ¿te refieres a que utilizando GPS puedes reutilizar la misma frecuencia en una misma torre? Sí es lo que entiendo si es perfectamente posible obviamente tienen que apuntar en direcciones físicas diferentes obviamente si tienes la misma dirección exactamente la misma azimut y la misma elevación obviamente por temas de física no es posible pero si separas un par de grados la azimut y la elevación sin duda es posible hacerlo obviamente también va a depender del tipo de antena que utilicemos si utilizamos puras antenas sectoriales de 120 grados probablemente no se puede hacer pero utilizando por ejemplo antenas de 45 o 30 grados sin duda puedes reutilizar la frecuencia un par de veces en la misma torre bueno ya para terminar hay un par de preguntas que ya hemos respondido en el turno de preguntas pero bueno por dejarlo un poco zanjado si podrías repetir qué equipos funcionan como CPE qué equipos como AP y cuáles son las características de la antena que suportaría cada equipo por supuesto para repasarlo nuevamente tenemos dos equipos por ahora en esta nueva familia uno es el AF5X HD que es el AirFiber 5X HD como pueden ver en la imagen este es un equipo conectorizado soporta las antenas RocketDish también las antenas AirFiber actuales y obviamente si quieren un punto multipunto también va a soportar las antenas sectoriales actuales simplemente la idea de este concepto es que ustedes reemplacen un Rocket instalan este equipo puedan cambiar sus clientes desde AirMax AC a justamente AirFiber LTU este equipo como pueden ver opera ancho de canal de 10 hacia megahertz los rangos de operación están acá desde 4.8 a 6.2 gigahertz y básicamente este equipo está pensado para que uno pueda reemplazar rápidamente un Rocket o rápidamente un AirFiber 5X sin ningún tipo de problema y por otro lado bueno disculpen otra cosa importante estos equipos operan en modo punto a punto ya sea como master o como slave y también mediante un nuevo firmware van a soportar el modo AP y el modo CPE es decir por ejemplo podemos utilizarlo como AP en una estación base con una antena sectorial de 120 grados o de 90 grados o de 60 grados y también vamos a poder utilizarlo como CPE por ejemplo con un Rocket Dish que esté a 20 kilómetros de distancia o 10 kilómetros de distancia también el otro equipo el AirFiber LTU el AFLTU también soporta los mismos 4 modos de operación ya sea punto a punto master o slave o también punto multipunto AP o CPE y este equipo es compatible con las antenas guía ondas que tenemos que son las Prism AP que son conocidas como las cornetas o las antenas tipo horn y también va a ser compatible con antenas que vamos a lanzar que son antenas más bien direccionales que tienen una ganancia de alrededor de 26 dBis muy bien bueno pues ya vamos a acabar el turno de preguntas hay alguna más por ahí la responderemos por email entre Salvador y yo Salvador si no te importa para terminar voy a recuperar el control si por supuesto por favor si me confirmáis que se está viendo si vale bueno pues lo que llevo diciendo en los últimos webinars están ya aquí los cursos de Ubiquity seguramente va al UWA ya la gente no llegue dado que empieza mañana pero que sepáis que aún podéis apuntaros al curso UEWA más VRSS que damos aquí en nuestras oficinas de Landatel en Madrid bueno en Las Rozas también deciros que además de estos cursos podéis venir a vernos a Aslan la semana que viene el miércoles y el jueves 11 de abril y 12 de abril además Ubiquity va a estar con nosotros el día 11 a las 5 de la tarde que nos presentan la solución LTU más o menos un poquito lo que nos ha contado hoy Salvador pero esta vez será Luis Ortega y de manera presencial por lo que le podéis hacer vosotros allí las preguntas sin necesidad de un intermediario como yo esta mañana os debería haber llegado a todos una invitación para que os registréis dado que el aforo no es limitado os animo a que os apuntéis lo antes posible dicho esto muchas gracias Salvador por esta clase magistral muchas gracias a ustedes y lamenta un poquito el retraso por los problemas técnicos no pasa nada siempre en todos los directos tiene que haber algún día que algo salga mal desgraciadamente nos ha tocado hoy contigo y y al resto del mundo muchas gracias por venir igualmente os digo disculpad las molestias la esperamos que la la próxima vez no no tengamos ningún problema y como siempre os invito a venir no solo a los cursos ya a Aslan sino al próximo webinar que quedemos con aquí en la Natel con Ubiquiti lo he dicho que paséis un buen día muchas gracias hasta luego que tengamos buenas tardes adiós Salvador